No hay tu tentación Que no te produce No hay el secreto Sabes que muero por tenerte Que a tu lado no puedo contenerme Y me pierdo en la loca pasión Te deseo, mi cuerpo te llama Sé que en tu presente soy Ese pasado que produce calor Que entre sábanas Crees que yo soy quien te abraza Yo necesito un poquito De eso que antes me dabas Nadie puede reemplazarte Te deseo, mi cuerpo te llama Al oscurito no ven Sé que tienes ganas Que nadie se entere Que se quede en la cama Al oscurito no ven Mi cuerpo te llama Que nadie se entere Que se quede en la cama Sé que en tu presente soy Ese pasado que produce calor Que entre sábanas crees que yo Soy quien te abraza Yo necesito, mi cuerpo te llama Yo necesito un poquito De eso que antes me dabas Nadie puede reemplazarte Te deseo, mi cuerpo te llama Te deseo, mi cuerpo te llama Al oscurito no ven Sé que tienes ganas Que nadie se entere Que se quede en la cama Al oscurito no ven Al oscurito no ven Mi cuerpo te llama Que nadie se entere Que se quede en la cama Ángel Huellas El secreto Empapados del sudor Haciendo dolor Empapados y abrazados Soy tu tentación Empapados del sudor Haciendo dolor Tú y yo Haciendo el amor Soy tu tentación Déjame probar Tu cintura Hasta que salga el sol Con la piel desnuda Guardaré tu cuerpo Entre mis dedos sin duda Tal amanece Tal amanece Al oscurito sé que también Tienes ganas Mi mami Mi mami Que nadie se entere Que se quede en la cama Mi mami Mi mami Cholote producer Mister F Soy tu tentación Combinación perfecta Soy tu tentación Ángel Huellas El secreto El secreto No 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 Gracias.